Maximo Squad, hoy voy a vender la maldita Maximo House para siempre Y para que veáis que absolutamente nada de esto es una broma He puesto el mismo cartel con el mismo número de teléfono en la Maximo número 2 y en la Maximo número 1 Lo siento muchísimo, pero es hora de que absolutamente toda la Maximo Squad sepan que se acabó la Maximo House Pero no solo es eso, vais a ver absolutamente todas las reacciones Tanto de los niños, tanto de los adultos Este vídeo va a ser una locura Sobre todo por lo que voy a hacer al final Os he reunido a todos aquí porque os voy a decir una muy mala noticia Y es que lamentablemente voy a vender la Maximo House ¿Qué dices? Acabais de escuchar lo que acabo de escuchar yo Es verdad, ¿no? ¿Se va a decir que hay que vender la Maximo House? Inconsible Yo flipo, tío, de verdad, tío ¿Qué? Yo creo que no vayáis ¿De verdad? ¿Tú qué hacéis? No, 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 vámonos, no, no ¿Tú lo ves normal? Es que lo hacemos Pues no, vamos a hablar con Al Paco de Cucuta ¿Tú lo vengas mal que Al Paco de Cucuta? No tiene sentido, no hay lógica Es una broma mala Bueno, pues vamos a hablar con él Yo sé que ahora mismo absolutamente todo este importe que voy a vender en las casas Se va a expandir por la Maximo House Entonces se van a enterar absolutamente todos Mira, mira, chicos, se están viniendo los primeros chismosos Los voy a cerrar esto por si acaso Vamos, tírate, tírate, tírate Y por cierto, me está llamando el primer comprador de la casa Sí, va Al Paco de Cucuta Tranquilo, relájate, bro, no veas Y estoy en una llamada muy importante Sí, vamos, más importante que nosotros Pues sí, lo siento Alta, no nos dejes de la puerta, tío Abre la puerta y ya está, que no te cuesta nada Que no, que me dejes en paz Alta, abre la puerta y empieza a pegarle a la puerta, eh Va, bro, va, abre, tío, bro Abre Haced lo que queráis, pero yo no voy a abrir Vea, tengo una idea, frena Vamos por la otra parte Por aquí, por aquí Claro, vamos, vamos Corre, corre, corre Censi, 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 Censi ¿Dónde estás, Censi? Me está con la leche, Censi Te estoy llamando desde abajo, tío, conténtame Perdón, es que estaba pensando aquí cómo solucionar esto Vale, tú estás leyendo el libro de Superagente Secretos Sí, obviamente Y yo tengo un secreto que es súper malo A ver, venga, va, te cuesta Pero bueno, da igual No hay que hacer algo, yo no me voy a rendir Hasta que sepa por qué se muda Y no sé, algo hay que descubrir Porque esto no es normal Vale, ¿y qué hacemos? Pues no sé, vamos a pensar con él A ver si tienes un poco de todo De más de coco Pues que me he enterado Que Arta quiere vender esta casa ¿Cómo? Bueno, no es que quiera Es que la va a vender La va a vender, Censi No puede ser, que no puede ser Que no puede ser Que no puede ser Que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero si nos acabamos de mudar Ya Bueno Ya, pero da igual La quiere vender Y que nos den por chavo a todos Vamos, eh Claro, que se vaya a otra casa Se vaya con Natalia Y a nosotros Que nos deje aquí tirados solos Yo creo que esto Va a ser difícil solucionar Ya lo sé, tío Pues tenemos que pensar En un plan ¿Qué podemos hacer? ¿Pero qué podemos hacer? Eh, buena Tengo una idea Hablar con Natalia ¿Con Natalia? Sí, con Natalia ¿Por qué? ¿Con Natalia? Con Natalia Bueno, a ver Es buen plan Porque Natalia es su novia Y puede convencerle Sí ¿Es buen plan? Es buen plan ¿Es buen plan? ¡Es buen plan! 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 ¡Vamos! Y para que veáis Que los clientes Son totalmente reales Escuchar esto Sí, sigamos con la conversación ¿Cuántos metros cuadros Bueno, pues la casa Es un terreno Bastante, pero bastante amplio Llega casi a una hectárea Está aproximadamente Con unos 600 metros cuadrados De jardín Y también tiene Pues por la parte interior Unos 400 o 500 metros cuadrados Construidos de casa ¡Natalia! 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 ¿Qué? ¡Cuéntale! ¡Qué cuadro! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Natalia! ¡No se lo cuento! ¡Eh! ¡De que ahorita Va a vender la casa! Ahí, encima te hace gracia, ¿no? ¡Y encima te hace gracia, no! ¡De moria! ¡De moria! ¡No me pruebe! ¡No me pruebe! Me gustaría saber Más información Si tiene parking ¿Qué más tiene? Incluiría un parking Para dos coches Largos Incluso se podría hacer Un espacio para Tres coches Tiene una piscina Climatizada Con sistema LED El cual permite Bueno, poner la piscina roja O del color que usted desea Tiene cinco cocinas la casa Cuatro plantas Y cada planta tiene su propio acceso Por lo cual Puede vivir con varias familias Aquí dentro La verdad que me interesa mucho ¿Sí? Pues si quiere Con que le damos una visita Hoy le vendría bien Sí, me gustaría ver Me apudo vivir Hoy mismo, perfecto ¿A qué hora le gustaría pasarse? Pues a las doce me iría bien A las doce Perfecto Pues muchas gracias, señor Jorge Quedamos así Perfecto Hasta luego Que vaya bien ¡Dejen de rir! Pues me río de vuestros chistes Porque sí Ahorita va a vender la casa Es verdad Me lo ha dicho que lleve ¿Que tú no has hablado con Ahorita? No Estaba aquí arreglando El trípode del TikTok Pues sí Pues Ahorita dice Que va a vender esta casa Pero vamos a ver Que es imposible Que vaya a vender la casa Pero si le encanta esta casa Es toda blanca Roja No, no le encanta Porque muchos días Me ha dicho que era súper fea Y que se quería ir de aquí Y ahora me he enterado De que la quiere vender ¡Sí, sí, 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 chicos! Primera visita concretada Para esta pedazo de casa Pero el problema, chicos Es que son las once y treinta y siete Y quedan veintitrés minutos Para que venga este señor Eh, habéis visto Cómo vendo, eh, las casas Cómo me muevo Esta casa ya tiene visitante Me falta la máximo dos Y también la máximo uno A ver si consigo alguien Que me las compre Yo no os entiendo No quiero saber Nada de lo que estáis diciendo Así que a mí No me habléis Pues si es verdad Voy a hablar con él A ver si es verdad Muy bien Oídense Ale chavales Estoy muy franquia Voy muy muy nervioso Igual que vosotros Que ya sabéis Que justamente Vamos a salir La máximo De la canción De la hora Ya están disponibles Absolutamente Todos los bikinis en rosa, blanco y turquesa, también los bañadores en rojo, azul las toallas y también por supuesto la espalda de pantalón en negro y en blanco decídselo vuestros padres porque ya está todo disponible, ir corriendo porque tenemos los tres packs, si compráis estas tres cosas recibiréis un 10% de descuento para los chicos también otro 10% de descuento y también para las chicas este 5% de descuento si compras un bikini y una espalda de pantalón correr porque esta promoción está solamente durante una semana hasta el día 29 correr que se agota porque si no pasaréis el peor verano de vuestra vida primero línea de simpon chavales creo que está viniendo Natalia ¿qué está pasando? ¿me vas a abrir todas las puertas? con la llave, ¿qué está pasando? tengo una copia hola, ¿que tienes una copia? si, y de aquí no vas a salir hasta que yo te duro ¿vale? chavales Natalia está super rayada chicos creo que me va a matar hola, que guay este tiktok buah, este lo tengo que hacer, eh 100 por 10 Natalia, 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 tenemos un problema para, Natalia, tenemos que hacer un tiktok que la acabo de encontrar tenemos un serio problema que como sea verdad es una liada tú sí que tienes un problema que te has manchado la sudadera pues no sé como pero bueno, que eso da igual Natalia, que da igual escúchame atentamente porque Artha va a vender la Maximo House y aparte creo que también la 2 y la 1 ¿qué pasa? no me tienes que contar nada bueno Natalia supongo que ya te la habrán chivado entonces, bueno, para que hacernos los interesantes y es que estoy vendiendo esta Maximo la segunda y la primera también las estoy vendiendo todas ¿qué? ¿que tú estás haciendo? ¿qué? lo siento Natalia es mi decisión y ya está o sea, me da igual me da igual voy a vender todas las Maximos y ya está ¿por qué? se acabó ¿pero por qué? porque hay unas cosas detrás que tú no tienes ni idea hay que invertir dinero en proyectos para que a la gente le siga gustando los vídeos y las cosas a veces son muy caras y necesitamos un poquito de dinero para invertir en vídeos vale, vale, vale y era tan fácil como decirme oye Natalia creo que me tienen que venir los niños a contarme que están vendiendo la casa ¿qué ha dicho? esperan, cállate ¿cómo me va a vender las casas? ¿tú eres tonto o qué te pasa? que si, de hecho en breves viene un tío a verla ya no, seguro que es una broma o algo tío, ¿cómo me va a vender la casa? ¿dónde voy a vivir? ¿abajo de un puente? esta es mi habitación la tuya también ¿qué dices? Franela, tío vienes aquí a vacilarme que no te estoy vacilando, bro le te lo digo de verdad vale, dime algo que me haga creérmelo yo que sé, bro harta no me deja entrar a la gaming está hablando por teléfono con el tío y no me deja entrar va, Franela que no te crea nadie voy a ver si sigue hablando a ver, vamos a escuchar todo a ver Natalia, escúchame tú no puedes hacer nada ¿cómo que no puedes hacer nada? pues claro que te chillo pues claro que te chillo tú lo ves normal no, 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 yo de aquí no me voy estoy hablando pero a lo mejor está hablando con otra persona es que no se escucha bien, tío me estás mintiendo seguro que no te estoy mintiendo, bro créeme o no me creas haz lo que tú quieras, bro porque no te estoy mintiendo yo de aquí no me voy hasta que me digas lo que está pasando realmente no has vendido ninguna casa, ¿verdad? a ver, esto es una broma ya está, escúchame en menos de 20 minutos viene el primer comprador vaya venga, el primer comprador ten cuidado que no le pase nada al comprador que huele por el tejado ¡eh, no, nada esto es mi comprador no, nada que es muy cara esta casa venga, tira para afuera tira para afuera tira para afuera lo has querido tira, tira para afuera anda que no la va a comprar ya te digo yo que yo soy el mejor vendedor de casas del planeta Tierra y hoy va a quedar demostrado cuando venga el señor Jorge que no te creo, Feranela, tío que no te creo obviamente ¿cómo va a vender la casa? que no tiene ningún sentido no necesita el dinero no necesita venderla a ver, si me dices que a lo mejor vende la 1 y la 2 pues bueno, aún pero esta para qué la va a vender si vivimos aquí yo solamente te lo estoy diciendo, Nacar que tengas mucho cuidado porque esta casa dentro de muy poco se va a vender para que lo sepas bueno, me da igual, Feranela pues que la venda porque es mentira y me voy a quedar aquí durmiendo, tío y viendo tiktoks que no me importa lo que digas Maximum Squad justamente creo que ya está por ahí el comprador estoy súper emocionado a la vez nervioso, tío nunca he vendido una casa pero creo que me puedo desenvolver bastante pero que bastante bien que sí, bro que sí, créeme de verdad que te caes la boca, tío ¿qué pasa aquí? vamos, que no me faltaba Dios, mamón ¿tú eres tonto? ¿qué? ¿no has escuchado? no, es que me ha tenido muchas gracias sois unos mentirosos los dos pero tú eres tonto, tío que nos vamos a ir de esta casa, tío que es tu mejor amigo haz algo, tío habla con él no sé, algo bueno, ahora hablo con él pero me estáis troleando que no te estáis troleando ¿cómo te vamos a trolear? mira dónde he visto que estoy llevo todo el día aquí sentado súper rayado y yo igual que he estado toda la noche sin dormir y todo a ver, Feranela tú nunca duermes por la noche ¿qué excusas es esa, tío? pero que me da igual, tío que te dejes de... pero va ponte a hablar con él porque esto es serio, tío que nos vamos a ir a vivir debajo un puente a ver, pero ¿cómo sabéis que esto es real? ¿habéis visto el cartel de se vende? pues yo no lo he visto pero que da igual, tío que hoy en día lo pones por internet y ya está no hace falta poner un cartel, tío va, que si en el cartel no se vende la casa que por ley tienes que poner en la puerta un cartel de se vende y si no hay nada no hay nada me estáis troleando otra vez esta, ¿vale? ¿qué? ahí está claro ¡eh, qué, 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 qué ¡eh, sí, ponte a hablar con él, tío! vete tú a hablar con él pesados que sois unos pesados dejadme haciendo tiktoks pesados ¿tiktoks? pero si no se te dan bien es un inútil no se te da bien nada ni ponerte a hablar con harta ni salvar nada ni hacer tiktoks ni nada, tío me tienes harto mira, de menos ritmo que un mono creo que ya está justamente ahí abajo creo, ¿eh? puede ser que no pero también a la vez estoy muy, pero que muy nervioso madre mía vaya dos pesados no saben hacer nada madre encima solo están diciendo mentiras y criticando pero bueno ahora me está surgiendo la duda a lo mejor harta sí que la quiere vender debería ir a hablar con él antes de hablar con él voy a ver si está el cartel chicos, ¿creen que acabo de llevar el comprador? ¿qué haces? quieto quieto de qué ¿qué estás haciendo, bro? pues nada, que voy a ver por el cierto, nácar voy a vender la casa, tío ¿cómo que vas a vender la casa? que me decían que lleve y franela es de verdad pues claro que es de verdad, tío que estoy vendiendo las tres casas ¿y dónde nos vamos a quedar? pues no lo sé, tío búscate la vida, bro búscate la vida porque yo acabo de poner a la venta esta casa ¿por qué la pones a la venta si no necesitas el dinero? bueno, eso lo dirás tú, bro yo necesito invertir en vídeos nuevos proyectos entonces he puesto la máximo 1, 2 y 3 a la venta ¿y dónde vamos a vivir para hacer los vídeos? mira, para que lo veas mira, máximo 1 y máximo 2 ¿por qué haces eso? a ver, entiendo que vendas la 1 y la 2 pero esta bueno, tío pues porque a veces las cosas cambian, tío las situaciones cambian ya no necesito este cartel ya te lo puedes llevar ya estará por aquí y el comprador así que nada, Nacar, tío lo siento mucho, ¿vale? ¿pero por qué? pero la casa se ha puesto a la venta ¿vale? se va a vender hoy ¿y dónde vamos a vivir? pues ya veremos, ¿vale, Nacar? encima está lloviendo, tío hasta el temporal se pone triste y que haya vendido todas las máximas pero a veces la vida es la vida, bro y... toca aguantar, tío ¿vale? vale, pues ¿y dónde me voy a ir a vivir yo? pues no lo sé, buena pregunta, tío ya ahí no es mi problema, ¿vale? ¿y nos dejas tirados a todos? sí pero ven y comien, tío ven y comien, tío ven y comien, tío ven y comien, tío que se está poniendo llover que es una nube bastante pero que bastante fea miradla ahí arriba, tío es solamente una nube y se está poniendo llover por culpa de esa maldita nube pero bueno, Maxi, ¿os cuál? os quería decir una cosa y es que como muchos habéis intuido no lo quería decir desde el principio del vídeo ¡Este es una broma! obviamente no voy a vender absolutamente nada ni esta casi ni absolutamente nada es una broma para ver cómo reacciona todos pero es una broma totalmente diferente porque hasta la mitad del vídeo hasta ahora vosotros también pensabais que era totalmente real las imágenes están editadas totalmente en Photoshop fijaros esta es la imagen de ahora y esta sí en el Photoshop solo se quita el cartel por lo cual es totalmente falsa y la de la máximo 2 es esta se quita el Photoshop se quita el cartel y es justamente esta voy a seguir con la broma y voy a decirle que me acaban de confirmar que me compran la casa ¿vale? que supone que han venido los compradores y después improvisaré con cualquier tipo de coche lo que sea como que han vuelto a venir para quedarse en la casa yo que sé lo que sea por lo cual chicos vamos a estar dentro de la casa para ver cómo la gente reacciona a ver si se para de llover tío ya está ya les he dicho a la gente que es una broma para de llover tío ¡Casucristo para allá! mirad chicos y ahora sale el sol ahora tengo sombra ven anda vamos para adentro te hago una leche la está liando un montorazo harta tío ¿cómo que pul? pues porque ha puesto la casa la máximo 1 la máximo 2 y ahora la máximo 3 en la venta ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? pues porque sí porque se le ha ido a cabeza tío pero ¿y la primera y la segunda? ¿por qué? pues yo que sé pero es 100% real porque yo lo he visto como hablaba por teléfono con gente ¿y ahora dónde vamos a vivir? no lo sé tío pues debajo de un maldito puente a lo mejor no yo creo que a mí me va a mandar con los papás pues seguramente yo también me tendré que volver con mis papás ¿y tú dónde vas? es que no lo sé tenemos que ir a hablar con harta como rea sí pero ya nos sirve hablar con él si es que total ya están a la venta todas las casas igual pero las puede quitar no podemos hacer nada y supongo que la casa se va a tener que vender y cada uno pues no sé dejaremos debajo un puente tío comiendo ratas como el maldito calvo bueno chicos yo mejor me voy que yo ya estoy lo suficientemente triste como que ahora todo esto o sea no puedo lo siento se me está yendo todo el mundo ya y qué hacemos tío nos vamos a quedar aquí sentados yo me escondo de algún sitio y no me voy de esta casa bueno nada da igual no sé qué voy a hacer pero me voy a pensar en algo tío estoy súper radeo ¿qué es eso? no me voy a pensar en algo tío estoy aquí en el calor de mi abrimita vale creo que abril está justamente aquí dentro de este baño así que vamos a picar y vamos a ver si me deja entrar abril ¿qué? soy harta me da igual ¿por qué? no te quiero ver déjame en paz ¿por qué no me quieres ver abril? porque yo he ido ya antes y no me has querido ver no me has querido que entre no que ya está ya te voy a ir está súper empadada abril va vamos a hablar que tengo una noticia para ti es lo que he pensado eres de verdad abril que tengo una noticia va por favor déjame entrar ahora lo verás déjame entrar es algo por favor ¿qué quieres? ti tengo una noticia y creo que no es muy pero que muy buena no no tío si no buena te va no quiero saber esa noticia ¿para qué? y es que bueno después de todo este largo día de hoy han venido unas señores que eran los compradores de la casa con los cuales estaba hablando mientras que estabais intentando entrar en la EEMIN y bueno pues te tengo que decir que nada que acabo de vender la casa y que mañana nos tenemos que ir ¿qué? sí pero ¿por qué? bueno pues abril a veces son cosas que pasan y al final pues son etapas de la vida ¿no? las casas de la Máximo se han acabado y ya no vamos a no vamos a estar en otra casa que se llame Máximo pero no me cabe ¿qué ha pasado? bueno al final son cosas y ya está ¿vale? no no te pongas triste y ya está ¿vale? abril no y encima mañana nos vamos lo siento y a partir de ahora se llamará Omega House en todas las camisetas saldrá justamente este logo y dejaremos YouTube por completo y a partir de ahora trabajaremos todos en una compañía electrónica de teléfonos móviles y se llamará Omega's Móvil ¿qué? así que abril lo siento muchísimo no no la Máximo House desaparece y a partir de ahora se llamará Omega's Móvil House ¿en serio? ¿alta? sí lo siento os voy a decir los demás no, para, para, para Tima pero ¿y esto? esto no, vale no estoy entendiendo nada o sea básicamente nos vamos a ir de la Máximo ya no se iba a llamar Máximo no entiendo nada de verdad estoy un poco rayada no me he comentado las cosas desde la cabeza son muchas cosas de golpe Tima no puede ser son muchas cosas de golpe no sé mucha información la verdad que de repente venga Arta y diga eso es como no sé a mí me ha roto el corazón porque parece que llevamos muy poco tiempo aquí pero hemos pasado un montón de cosas muy bonitas juntos en esta Máximo yo no quiero irme de aquí a lo que me gustaba a mí estar aquí con todos y ahora tampoco voy a poder hacer de luego ni poder decir Máximo House no sé esto es un poco locura acabo de reunir absolutamente todos chicos quiero deciros que acaban de llegar los compradores de la casa de hecho su coche está justamente ahí aparcado así que chicos yo voy a hacer la visita y oficialmente he vendido la Máximo House vamos a dejar justamente este video aquí y esta broma va a seguir durante muchas preguntas así que muchísimas gracias por ver este pedazo de video yo soy Arte espero que os haya encantado y como siempre digo vive al máximo vive al máximo somos lo más vive al máximo suscríbete al canal